Siempre que te pregunto de cuánto, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y llego desesperado y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y llego desesperado y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto de cuánto, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y llego desesperado y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y llego desesperado y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás.